Cuatro cosas que tal vez no sabías de Hachal. Número 1. El fogón de los arrieros del jachallero Buenaventura Luna fue el primer programa folclórico de alcance nacional. Fue un espacio para transmitir parte de su pensamiento nacional representando los fogones realizados por los arrieros durante las noches de sus viajes. Número 2. La tumba de Martina Chapanay se encuentra en la localidad de Mogna. Esta valiente mujer participó en las guerras civiles argentinas junto a Facundo Quiroga. Fue vaquiana y mensajera de San Martín durante el cruce de los Andes. Además, fue conocida por su valor, liderazgo y por luchar por los más necesitados. Número 3. La villa de San José de Hachal se convirtió en el verano de 1867 en el campamento central de los montoneros que lucharon en el bando federal durante la guerra civil argentina. Fue en ese momento que Felipe Varela dio la conocida proclama al pueblo de la nación. Número 4. Todavía se pueden ver en Hachal algunos de los molinos harineros que hicieron de ese departamento el segundo centro urbano y principal productor de harina de la provincia de San Juan. Esos molinos son muestras vivas de la arquitectura y el estilo de vida de fines del siglo XIX. ¡Feliz cumpleaños Hachal! Gracias por tu inalcanzable aporte a la cultura y las tradiciones de nuestra provincia. ¡Felices 273 años!